¡Oh, la, 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 la! ¡Oh, la, 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 la! Una luna reservo contigo Ven en el cielo, perdida contigo Y en la luz de pasión de tus besos volar Quiero alcanzar tus sueños veridos Y inPoderme mi historia, en tu vida Nos dupliquemos el tiempo de la luz y la luz Fiesta, la vida es una fiesta Baila, baila los milagros Fiesta, la vida es una fiesta Baila, baila los milagros Fiesta, la vida es una fiesta Baila, baila los milagros En tus letras me siguen conmigo El amor me relajo en sus sueños Hoy prefiero mi cuerpo ponerlo a usarla Baila sin hacer vida conmigo El amor me relajo en sus sueños Fiesta, la vida es una fiesta 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 Baila, baila los milagros Fiesta, la vida es una fiesta Cien calentro se vemos que seppa En tus sentidos conmigo es una fiesta It's me where they open time in my gallery When we ask, can we all come in, we believe it out? ¿Qué es la? La vida es una, ¿qué es la? ¿Qué es la? ¿Qué es la que me gusta? ¿Qué es la? La vida es una, ¿qué es la? 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 ¿Qué es la?